Buenas tardes con todos. Soy la doctora Liz Santisteban Solórzano, médico del Centro Médico Nuestra Señora de Montserrat, y en el día de hoy vamos a dar inicio con nuestras charlas educativas en salud. Pero antes de eso, brevemente les voy a presentar los servicios con el que cuenta el Centro Médico. Probablemente ya se han conocido, no por muchos de ustedes. Bien, el servicio cuenta con cinco áreas, cinco servicios. El primer servicio es el servicio de medicina, que está a cargo del doctor Esteo Ochoa Gutiérrez, y también de mi persona Liz Santisteban Solórzano. En el servicio de odontología se encuentran a cargo de la doctora Olga Calderón y del doctor Rubén Álvarez. El servicio de psicología se encuentra a cargo del doctor Marco Carrasco y de la doctora Isabel Gómez. El servicio de enfermería se encuentra a cargo de la licenciada Carmen Pérez y de la licenciada Noelí Molina. Y finalmente el servicio de laboratorio clínico, que se encuentra a cargo de la licenciada Nadia Portocarrero López. Bien, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es el coronavirus, ¿no? Dado el contexto, ¿no? De la actual situación de pandemia, principalmente nos vamos a enfocar en las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 en el colegio. Bien, como sumario, pues este, vamos a tratar primero que nada unas generalidades, ¿no? Para que ustedes puedan manejar algunos conceptos, ¿no? Lo que es en relación al COVID-19 y finalmente nos enfocaremos al tema principal que vienen a ser las medidas de prevención, ¿no? Que se darán, pues, frente a un eventual retorno a clases. Bien, primero que nada, sabemos, pues, que los coronavirus no es algo nuevo, ¿no? Ya existían desde antes y causaban enfermedad tanto a animales como al ser humano, ¿no? En el ser humano, por ejemplo, eran causantes de resfriados, diarreas o podrían también causar enfermedades severas, ¿no? Como el síndrome respiratorio de Medio Oriente o el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Que eran enfermedades severas. El nombre de coronavirus precisamente es por la forma, ¿no? Que tienen estos, como pueden observar, en forma de corona. Y, bueno, pues, a finales del 2019 es que se identifica, ¿no? Un nuevo virus como causante de casos graves de neumonía, ¿no? Esto se dio en China. Este nuevo virus es denominado SARS-CoV-2. Y que, pues, como podemos ver aquí en su estructura, cuenta con una envoltura y en su interior el material genético, que es, este, unas moléculas de ARN, ¿no? La parte externa también tiene una proteína, denominada proteína S, que es precisamente la que usa este virus para poder entrar, ¿no? A las células del ser humano y poder infectarlas y causar enfermedad. Como dijimos, este virus, pues, fue detectado inicialmente en China, en Wuhan, ¿no? Y, este, se denominó COVID-19 a la enfermedad, ¿no? Que era causada por este nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2, ¿no? Y ya por su rápida propagación, ¿no? A nivel mundial, el 11 de marzo es que, del 2020, es que la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una pandemia. ¿Cómo se contagia? La principal forma de contagio de este virus es de forma directa, es decir, por estar en contacto directo con una persona enferma, ¿no? Nosotros, este, al estornurar, al toser, incluso al hablar, emitimos, ¿no? Unas pequeñas gotículas y en ellas, pues, va el virus, ¿no? Que si nosotros estamos cerca de una persona infectada, pues, este, vamos a contraer esta enfermedad. Otra de las formas de contagio viene en hacer los aerosoles, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros eliminamos gotículas, ya sea al hablar o incluso al respirar, también eliminamos aerosoles, ¿no? Las aerosoles son partículas mucho más pequeñas que las gotículas, ¿no? Y, pues, este, cada gotícula libera alrededor de 1,200 aerosoles y, bueno, en cada uno de ellos, pues, va este gran cantidad de virus, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Ya dijimos, pues, cuando una persona infectada, ya sea al toser, al estornudar o incluso esté al hablar, pues, va a eliminar, ¿no?, estas gotículas. Generalmente, estas gotículas, que son de mayor tamaño, caen, ¿no?, por su peso, van a caer a una distancia de 2 metros. Mientras que los aerosoles, las partículas más pequeñas, pues, este, tardan, ¿no?, tardan en caer e incluso que cuando una persona estornuda, pues, puede llegar hasta 8 metros de distancia. Ahora, ¿qué pasa en lugares cerrados? En lugares cerrados, ya sea que la persona enferma se encuentre en silencio, hable, cante o grite, pues, elimina, pues, ¿no?, expulsa estos, este, aerosoles, ¿no? Y, como es un lugar cerrado donde no hay ventilación, pues, estos aerosoles que contienen el virus se pueden permanecer por horas, ¿no? Y, por ejemplo, pues, este, el ejemplo, ¿no?, de un ascensor, ¿no? Si sube una persona infectada, pues, va a eliminar, ¿no?, estos aerosoles y si nosotros entramos ahí, ¿no?, vamos a estar propensos a infectarnos, ¿no? Otra de las formas de contagio es a través del contacto con objetos, este, contaminados, ¿no? Esto sucede, pues, cuando una persona infectada, ya sea el tosera, el estornudar, pues, elimina, ¿no?, estas gotículas, estos aerosoles y que hay, ¿no?, van a caer sobre las superficies, van a caer sobre mesas, sobre la ropa, ¿no?, sobre las diferentes superficies que se encuentran, pues, este, alrededor o cerca, ¿no?, de esta persona infectada, ¿no? Es por ello que nosotros debemos, este, o bueno, cuando toquemos estos, este, objetos, debemos, este, lavarnos las manos y evitar tocarnos la cara, porque la principal vía de entrada, pues, de este virus es los ojos, la nariz, la boca. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, no?, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Probablemente ustedes, pues, a estas alturas ya los conocen, ¿no?, pero, bueno, los vamos a recordar y, dentro de los principales síntomas, pues, tenemos la fiebre, el dolor muscular, ¿no?, la tos, dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de cabeza. Además de estos síntomas, también se han descrito otros, como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, náuseas, vómitos, diarreas, dolor de garganta, cansancio, ¿no? Estos síntomas son muy similares tanto para adultos como para niños, ¿no? Ahora, ahora bien, ya conocemos, ¿no?, cómo es que se transmite, ¿no?, cuál es la principal forma de transmisión. Como dijimos, es a través del contacto directo con las gotículas, con los aerosoles, ¿no? Ahora bien, conociendo esta forma cómo se transmite, vienen las medidas de prevención, que, puesto que no hay un tratamiento por tratarse de un virus, no hay un tratamiento específico, ¿no?, para este virus, la principal forma de combatirlo es mediante estas medidas de prevención, ¿no? Probablemente también muchos de ustedes ya las hayan escuchado durante todo este tiempo. Ahora bien, todas estas medidas que ustedes conocen, las vamos a aplicar en el colegio, ¿no?, ante un eventual retorno. Bien, dentro de estas medidas, vamos a empezar con las medidas de protección personal y de higiene. Dentro de las medidas de protección personal, tenemos el uso de la mascarilla. Pero este, esta mascarilla tiene que ser usada de forma correcta, que cubra nariz, boca y mentón, ¿ya? No puede ir por debajo de la nariz, no puede ir por debajo del mentón, ¿no?, no puede ir, este, en la cabeza, en el cuello, ¿no? No, porque así no protege, ¿ya? Entonces, este, vamos a usarla de forma correcta, que cubra nariz, boca y mentón. Bien, ¿cómo nos vamos a colocar la mascarilla? Primero que nada, nos vamos a lavar las manos. Si no, este, pudiéramos, este, o estuviéramos en la calle, por ejemplo, ¿no?, y no tuviéramos cerca, pues, un lavamanos, podemos usar este alcohol en gel, ¿no?, un desinfectante. Bien, teniendo las manos bien limpias, vamos a agarrar por las tiras la mascarilla y nos la vamos a colocar. Una vez que la hemos sujetado en ambos, este, orejas, vamos a jalar hacia arriba, que cubra bien la nariz y el mentón, ¿ya? Luego, estas mascarillas, este, principalmente la quirúrgica, ¿no?, y otros respiradores tienen un clip nasal, lo vamos a apretar, lo vamos a ajustar hacia la nariz, ¿no?, y así quedará colocada de forma correcta la mascarilla. Así como hay que colocarla adecuadamente, también tenemos que retirarla de forma adecuada, ¿no?, para evitar, este, contagiarnos, ¿no? Ya que al salir a la calle, pues, esta también se contamina, ¿no?, o, bueno, también cuando ya esté en desuso, ¿no?, las mascarillas quirúrgicas se renuevan de forma diaria y las de tela, bueno, pues, se lavan de forma diaria. Independientemente sea de tela o sea una mascarilla quirúrgica, hay que tener una forma correcta de retirársela. Bien, de la misma forma, nuevamente nos lavamos las manos o nos la desinfectamos con alcohol. Igualmente, jalamos de las tiras y la doblamos, de preferencia, si ya la vamos a desechar, la cortamos y la colocamos en una bolsa plástica y luego la colocamos en el cesto de basura. Y, finalmente, nuevamente nos lavamos las manos o las desinfectamos. ¿Qué otra medida de protección personal hay, no? Está también lo que se describe el protector facial, ¿no?, pero esta medida es complementaria y no reemplaza la mascarilla. Es decir, no podemos usar solo el protector facial porque no vamos a estar protegidos, ¿ya?, siempre tiene que ir con una mascarilla. Es por eso, repetimos, es complementaria, pero no reemplaza. Ya dentro de las medidas de higiene personal tenemos la higiene correcta de manos. Esta puede ser, pues, mediante lavado con agua y jabón o con la desinfección con alcohol etílico, ya sea en solución o en gel. El lavado de manos, para el lavado de manos, como mencionamos, pues, vamos a utilizar agua y jabón. La duración debe ser de aproximadamente de 40, 60 segundos. Esta tiene una técnica, ¿ya? Probablemente el servicio de enfermería también les va a dar una charla sobre cuál es el correcto, la técnica correcta para el lavado de manos, ¿ya? Ahora, brevemente les voy a mencionar los pasos porque ya esto probablemente lo van a desarrollar en una charla futuro. Primero, humedecemos las manos, luego aplicamos el jabón, luego vamos a frotar palma contra palma, como pueden ver en el video. Luego, la palma de la mano izquierda sobre el dorso de la mano derecha con los dedos entrelazados. Luego, hacemos palma contra palma con los dedos entrelazados. Luego, el dorso de los dedos contra la palma opuesta con los dedos recogidos. Luego, vamos a hacer una fricción de rotación, ¿no? En el pulgar, en cada pulgar de cada mano. Y, este, luego, en un paso ocho, pues vamos a hacer la fricción en rotación, ¿no? Con movimientos de vaivén, ¿no? Con los dedos juntos de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Esto se hace viceversa, ¿no? Primero con una mano, luego la otra mano. Finalmente, enjuagamos con bastante agua. Nos vamos a secar las manos con papel toalla, de preferencia, dado el contexto. Con ese papel toalla, pues cerramos, ¿no? La llave del grifo, ¿no? Para evitar contaminarnos. Y, finalmente, desechamos, pues, ¿no? Ese papel toalla y así tenemos unas manos limpias. La desinfección de manos, ¿no? Para la desinfección de manos vamos a utilizar, pues, alcohol, ¿no? Como dijimos, ya sea en solución o en gel a 70 grados, ¿ya? ¿Por qué no puede ser a 96? Porque rápidamente se evapora, pues, y no va a cumplir la función que tiene de eliminar, ¿no? Esos microorganismos. La duración, pues, es de 20 a 30 segundos. De preferencia se tiene que usar, ¿no? O, bueno, se tiene que usar teniendo las manos secas sin que esté con polvos, ¿no? O alguna suciedad visible, ¿no? No se usa toalla porque esto es mediante todos los movimientos, ¿no? Que se hace, que es similar al de un lavado de manos. Entonces, pues, eso se hace hasta que se evapore el alcohol. Otra medida de protección personal viene a ser el distanciamiento físico. Como vimos en la transmisión, en la forma de transmisión, cuando una persona está infectada, pues, elimina gotículas y aerosoles, dijimos, ¿no? Y las gotículas, pues, caen a una distancia de dos metros. Es por eso que tenemos que practicar, ¿no? El distanciamiento físico. Tenemos que estar a una distancia interpersonal de dos metros, ¿no? Con ello también tenemos que evitar las aglomeraciones, ¿no? En un inicio, pues, se planteó, pues, no el saludo de codo, de puño. Sin embargo, pues, al practicar ese tipo de saludo, rompemos, ¿no? Esa distancia de dos metros. Es por eso que no debemos practicar ese tipo de saludo. Solamente nos limitaremos, pues, manteniendo la distancia de dos metros al levantar, pues, a saludar levantando la mano, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las medidas, no? Que vamos a aplicar de prevención cuando tengamos que ir al colegio? Bueno, primero que nada, antes de ir al colegio, los padres de familia, sus papás, ya sean mamá o papá, ¿no? Les tienen que hacer un control de temperatura, ¿ya? Si la temperatura estuviera en 38, pues, no pueden asistir al colegio. Se tienen que quedar en casa, ¿no? Y comunicarse con el centro de salud, ¿no? Con el centro médico para recibir esta atención y la vigilancia epidemiológica correspondiente. Para ingresar al colegio va a ser obligatorio que todos los lunes usen la mascarilla, ¿no? Adicionalmente, además de sus, este, útiles, ¿no? Que puedan necesitar, necesitar, se recomienda, pues, de forma opcional, puedan llevar, pues, una mascarilla adicional, ¿no? En caso, pues, de la que lleven puesta, pues, pueda sufrir algún deterioro, ¿no? Ya se puede mojar, ¿no? Y todo eso, pues, este, causaría, pues, que la mascarilla no cumpla su función, ¿no? Que es la de proteger y la de evitar, ¿no? El ingreso, pues, de partículas, de microorganismos. Es por eso que siempre se recomienda, pues, tener una mascarilla adicional, ¿no? Opcionalmente, pues, cada alumno podría llevarnos alcohol en gel, ¿no? Para desinfectarse las manos o, como ya dijimos, complementarlo, ¿no? Con el uso del protector facial. Al ingresar al colegio, se hará de forma ordenada, ¿no? En filas, respetando siempre la distancia de dos metros. Y se hará el control de la temperatura para poder, este, determinar, ¿no? No, aquellos, este, alumnos que pudieran presentar fiebre, ¿no? No, no se les permitirá el ingreso. También, al ingresar al colegio, vamos a practicar la higiene de manos, como ya la habíamos descrito, ¿no? Ya sea, este, mediante lavado con agua o jabón. O, en todo caso, pues, al entrar habrá, pues, dispensadores de alcohol en gel, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la correcta desinfección de sus manos. Ya durante su estancia en el colegio, las medidas que vamos a practicar, pues, van a estar relacionadas, ¿no? A los ambientes a los que ustedes van a estar usando, ¿no? Como es, este, las aulas de clases, ¿no? Para el ingreso también, este, a las aulas, va a ser de forma ordenada, en filas, respetando, ¿no?, siempre el distanciamiento de dos metros. En el mismo, en la misma aula, pues, este, cada carpeta va a estar de preferencia a dos metros, ¿no? O se van, se pueden intercalar también las carpetas, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? La idea es siempre mantener la distancia de dos metros. En el aula, ustedes van a hacer uso, pues, de sus útiles escolares de forma personal. No pueden compartirlos, no se puede compartir lápices, colores, o cualquier útil de, útil escolar, ¿no? Todo va a ser de uso personal. Y, bueno, en las zonas comunes, ¿no?, ya del colegio, ya sea, por ejemplo, en los pasadizos, ¿no?, en el patio, en los baños, en el comedor, ¿no?, o incluso en la biblioteca, hay que mantener la distancia social, ¿no? En los baños, igual, de la misma forma, se hará de forma ordenada, ¿no?, con un límite, ¿no?, con un límite de personas para que ingresen. No, siempre tratando de evitar las aglomeraciones, ¿no? Pero, igual, ya sea en los pasadizos, en todo momento, hay que mantener el distanciamiento social y el hacer, este, el, de forma frecuente, practicar el lavado de manos o la desinfección. Dentro del colegio también se va a disponer, ¿no?, de un, de un área de, de aislamiento. Esto se va a dar principalmente cuando, por ejemplo, ya sea, este, en el aula, ¿no?, o en un determinado momento se detecte algún alumno con síntomas, ¿no?, ya sea que tenga fiebre o presente tos, ¿no?, estornudos o cualquiera de los síntomas que hemos mencionado, este alumno se lo va a llevar, pues, este, a una sala de aislamiento, se llamaría a sus padres, ¿no?, y, bueno, entraría en contacto con el Centroamérica para una evaluación. Ya en relación a lo que es la higiene del colegio, solo, bueno, esto sería solo para que ustedes tengan conocimiento, ¿no?, de todas las medidas de bioseguridad que se tienen que tomar ante un eventual retorno a clases, porque, bueno, esto principalmente más compete al, al este, al, al colegio, ¿no?, al colegio en sí, de garantizar, ¿no?, de que haya la correcta ventilación en las aulas, porque como ya dijimos, pues, en espacios cerrados, si hay una persona infectada, ¿no?, si hay un estudiante infectado, pues, va a estar eliminando aerosoles, ¿no?, y en ambientes cerrados, pues, eso se queda, puede permanecer horas e infectar al resto de sus compañeros. Es por ello que tenemos que garantizar de que haya ventilación adecuada, ¿no?, tanto, este, se abrirán puertas, ventanas, ¿no?, para garantizar esto. Otra medida, este, de higiene en el colegio que se va a adoptar, pues, es la desinfección frecuente, ¿no?, limpieza y desinfección, principalmente de las áreas comunes, de, del comedor, ¿no?, de los pasadizos, de escaleras, de las barandas de las escaleras, de las manijas, de las puertas, de todas las áreas en común, se tiene que hacer de forma frecuente, ¿no?, la desinfección. Y, finalmente, pues, este, otra de las medidas de higiene en el colegio que ustedes, bueno, tienen que conocer, ¿no?, porque son ustedes las que probablemente, bueno, los que ustedes van a, van a poner en práctica, es el manejo de los residuos, ¿no?, principalmente en su caso de la mascarilla. En el colegio se va a disponer, ¿no?, de tachos rojos. ¿Por qué? Porque estas mascarillas contaminan, ¿no?, y vendría a ser lo que se llama un elemento biocontaminado, ¿no? Entonces, hay que desecharlas en los tachos rojos. Como ya habíamos mencionado, pues, este, de repente, bueno, usted tiene la necesidad, ¿no?, de, de cambiarse la mascarilla porque se la mojó, se le mojó, ¿no?, o bueno, se le sufrió un percance, ¿no? Entonces, tiene que cambiarse de mascarilla para desechar la que tiene puesta, pues, lo hará como ya habíamos mencionado, de preferencia recortarla y colocarla en una bolsa plástica y luego depositarla, pues, en el tacho rojo, ¿no?, que es donde corresponden los elementos, este, biocontaminados, ¿no?, para evitar, ¿no?, así contaminar o infectar, ¿no?, a otras personas, principalmente, pues, a los, al personal del servicio de limpieza, ¿no?, ya que ellos, pues, van a ser quienes se van a encargar del manejo final de estos residuos biocontaminados. Bien, eso sería todo, ¿no?, recordarle siempre que practiquen estas medidas, no solo en el colegio, ¿no?, sino en su casa, ¿no?, que lo poco que han aprendido, ¿no?, con esta charla, pues, también le apliquen, este, o le enseñen a sus familiares, ¿no?, el uso correcto de la mascarilla, ¿no? Si no usamos correctamente la mascarilla, no nos estamos protegiendo, ¿ya? Hay que tomar estas medidas con mucha responsabilidad, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud y con ello también de, de quienes nos rodean, ¿no?, de nuestros familiares. Nosotros tenemos que tener a nuestro hogar, ¿no?, como mantenerlo como en una burbuja, ¿no?, y contribuir en todo momento para que el virus no entre y pueda infectar a cualquiera de nuestros familiares. Es por eso que estas medidas las tienen que practicar, ¿no?, el lavado de manos, el lavado correcto de manos, ¿no?, el uso correcto de la mascarilla, ¿ya?, y este, el distanciamiento social. Esas son las tres medidas, las medidas, este, fundamentales para poder, este, combatir esta pandemia y evitar, pues, tantas muertes, ¿no?, como se están dando. Bien, este, les voy a dejar mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no?, me pueden escribir y, bueno, a medida, pues, conforme vayan llegando, pues, en los correos se les irá respondiendo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.